Hola, hola, buenas tardes amigos, buenas tardes Soy su amigo, el gallo del pavo, el gallo del corrido, cantante y compositor del puerto Mis amigos, hoy estamos a dominguito alegre 9 de junio Y vamos a grabar este bonito video Vamos a comenzar aquí en la playa Papagayo, miren Aquí frente al hotel Cristal Y vamos a grabar hasta la playa La Gamba Vamos a grabar la playa La Gamba Así que, sin más preámbulos mis amigos, los invito a ver este bonito video Síganme pues Estamos comenzando aquí, este, pues casi enfrente del hotel Cristal, mis amigos Ahí está la Papagayo, miren Hay muchísima gente, son las 6 de la tarde, amigos, miren Ahorita vamos a grabar hasta allá, hasta La Gamba Aquí frente al hotel Cristal, miren, ese es el hotel Cristal Bueno, síganme pues Así que, sin más, sin menos, sin más ya son las seis de la tarde la gente ya se empezó a ir o ya se fue mucha gente y pues como muchos todavía se quedan miren el oleaje el oleaje aquí esa parte está fuerte aquí el oleaje se pone fuerte ahí el hotel que sale amigos pues yo creo que está en remodelación todavía porque de que estén ya en servicio no creo la verdad no han hecho ningún anuncio entonces está en remodelación o en reconstrucción esa es la palabra correcta reconstrucción ya el hot zone al que se ve allá al fondo que está medio chueco ya anunciaron que en unos dos meses más ya lo lo van a reabrir ese también está en reconstrucción el hot zone en unos dos meses lo abren creo que lo dijeron que en agosto o algo así no sé no recuerdo bien miren como está la playa hot de la gamba pues ya aquí estamos mero en frente del hotel que está miren y se puede decir que aquí empieza la playa la gamba aquí ya está recogieron las las sombrillas amigos ya ya las fueron a guardar porque a las cinco empiezan a recoger todo esta mesa como están ocupadas la están dejando un poquito más tarde pero un poquito más que bueno un poco más que no sin mal Ay, este amor aquí te queda grave Saludos Está bonita la playa amigos para estar sentadito aquí Viendo el oscurecer Miren como está la Para estar nomás sentaditos ahí Después de haberse bañado todo el día Estar nomás sentaditos Relax, bien relax No, 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 no Este es el Hotel Ritz, mis amigos, miren El famoso Hotel Ritz Este sí está en servicio desde luego Desde luego se puso en servicio Está bonito el Hotel Ritz, miren Este es el Hotel del Seguro Social También ya está en servicio del Hotel del Seguro Social Ahí está Aterrizaje perfecto Este es el Hotel del Seguro Social Este es el Hotel del Seguro Social Miren como está Esta gente disfrutando el panorama Aquí, ahí más Bueno, las otras pues Pero ahí más Miren Este es el Hotel del Seguro Social Miren 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 ¿Qué pasa? ¡Chau! 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 ¡Chau!